Llego a los 8. Bueno, señores, votación de la señora Laurita Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Santi, bailarín de Sugar. Mario, siempre fuiste una genia, Carla. Voy a... a ver. Me pasó algo. No voy a hablar de la técnica porque entiendo que nunca bailaste. Digo, ya terminarla ya es un logro. Haberte acordado los pasos, haber ido a tiempo ya es un logro y eso está buenísimo. Voy a corregir para mí cosas que no tienen que ver con la técnica, o sea que se pueden corregir en la próxima gala. No entendí por qué arrancaron con el cigarrillo tipo gris y Santi está vestido como John Travolta en el disco. Pero no tiene nada que ver, es como... Sí, para mí es un todo que ver, por eso... No, me pasó eso, ¿no? Como que me pareció muy rara ya visualmente. Después, como la cara desafiante no me combinaba con Mamma Mía, que es alegría. No, porque finalmente no terminan juntos en realidad en ese momento. Sí, pero en la coreo terminaron como juntos uno al lado del otro, eso me pasó. Por eso no voy a la técnica, digo, voy a cosas que se puedan corregir, que digo, con menos, no, pero con menos por ahí se puede lograr que se entienda un poco más el mensaje. Desde lo visual no me gustó. Después por ahí la música, ya que la pueden editar, yo la hubiese acelerado un poquito más, para ir un poquito más rápido. No me he terminado convencer por estas cosas, sin embargo, me pareció muy divertido por momentos y tenés ganas, eso está buenísimo. Pero bueno, me caés divino, pero voy a evaluar la coreografía. Esperá, esperá, antes de votar, a ver, atención, porque... Sí. No, 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 digo... Todas las correcciones que dio van a ser en pos de que mejoren y de construir. En esta vuelta la verdad que no me gustó. No, esperemos un minuto antes de votar, ¿qué? ¿Querés que hable yo? No. Si tenés ganas, hablá, Esmeralda. Por favor. No, 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 como que digo, antes que vaya a votar, por ahí quería decir algo. No, no, respeto muchísimo la opinión de Ángel, para empezar, por supuesto, lo conozco hace muchísimos años, entiendo lo que dice. A mí, personalmente, sé cuando las cosas que hago están mal. ¿Cómo lo sentiste vos? Yo lo sentí muy bien. ¿El bar lo sintió bien, perdón? Un minuto, pero entiendo también lo que dice Laurita y me pareció constructivo lo que me dijo. Como, bueno... Hola, porque es con la mejor intención, ¿eh? Pero realmente creo como que logré muchas cosas como de alguien que es la primera coria que haces en tu vida. Eso lo creo de verdad y lo digo con humildad. No sé, como poses, incluso terminaciones que no... Nunca pensé que lograría. Es que se valora, por eso Dioso estuvo buenísimo. Hablo de que por ahí, sin técnicas se puede lograr transmitir un mensaje, o se puede lograr emocionar, o se puede lograr que te cause temor o risa. Y esta vuelta como que no entendí, eso me pasó. Darío, buenísimo. Tenés uno de los mejores bailarines, trabajé con él en Sugar, es lo más. Así que apóyate en Santi para lograr algo bueno. Minuto. ¿Cuánto es? Bueno, ya he dicho toda la devolución. Minuto. Ángel tiene un 3 y el voto de Laurita es un. A ver. 3. No, no, no. 6. Ojo, ojo, ojo. Y bueno, hasta... Tengo algo para decir a vos, Laurita, con todo respeto. Yo valoro mucho tu carrera y tu crecimiento en el bailando. Pero que opines sobre actuaciones como un poco demasiado. Trabajé con Renan, Jenner, Gerberoff, Barney Finn, me gané premios por todos lados. Digo, no me enseñes a actuar, enséñame a bailar. Oh, Palazzo. Es mi opinión. Me tocó juzgar la coreografía y si querés un día... No, pero me enseñaste a actuación. Si querés un día nos tomamos un café y te cuento lo que hice y lo que estudié. No, ni a mí, olé, date un café. Pero me parece que está por terminar el programa. Ni loca me tomo un café, no. Bueno, cómo no, porque te está invitando a tomar un café. ¿Qué? Para hablar de la... Ella también ha actuado. Vos estudiaste, no sé, con un montón de grosos, pero ella también ha... Pero ella actuó en dónde, en Sugar. Sugar, y ha hecho teatro, ha actuado. Pero que no me enseñen actuación a mí, porque actúo de los 21. No la estoy desmereciendo. Empecé diciendo, qué bien. Todo lo que me dijiste ahora de actuación, creo que como que... Eso. Todo el mundo se defiende, yo no me puedo defender. Perfecto.